La empresa viene a ser una obra. La empresa, el ingeniero es el presidente de obra, él es la autoridad en la obra y tiene un supervisor de obra que es de Mapica, porque Mapica, como el estadio de finanzas, Mapica supervisa y nosotros que hemos gestionado el financiamiento, ustedes regularizan su tema con Mapica y el Ministerio de Vivienda dice hoy en día, agua para todos, sí, pero la gente tiene que pagar su servicio de agua y de alcantar, tiene que pagar su residuo. La empresa viene a ser una obra. La empresa viene a ser una obra. La empresa viene a ser una obra, tiene que pagar su servicio de agua y de alcantar, tiene que pagar su servicio de agua y de alcantar, tiene que pagar su servicio de agua y de alcantar. De forma favorable continúan los trabajos del cambio y mejoramiento del sistema de agua y de alcantar para la zona sur de Parcona, con una inversión que supera los 900 mil soles. En breve se contará con mejores servicios primordiales de agua y desagüe. Ahora seguimos con las excavaciones para las conexiones domiciliarias y la red general del tendido de la tubería de alcantarillado. Ahorita estamos contándonos con algunas inquietudes de la población por respecto a los usuarios. Ya estamos en coordinación con Mapica y ya nos ha dado un empoderamiento de acá de la zona, de los que son usuarios y los que van a ser beneficiarios de la obra. Estamos coordinando igual con los vecinos para darle los alcances y cualquier inquietud tratar de solucionar en campo. En esa obra son 125 conexiones de agua y 115 conexiones de desagüe. Lo que pasa es que el proyecto está entre la calle Balta, donde ya son usuarios de las instalaciones de desagüe. Solo vamos a renovar lo que es el tema de las instalaciones de agua, por eso son más usuarios de agua. El avance que se está haciendo para mí es perfectamente muy bien y al señor alcalde lo felicitamos personalmente. Yo como vivo en este barrio lo felicito personalmente. Si lo cambian la red de agua y desagüe ya normal podemos sacar nuestro título. Sí, está bien, muy agradecidas por la gestión de esta obra. Estamos contentos y gracias más bien por lo que están haciendo el desagüe y el agua también que nos van a dejar en casa.